¿Qué tal amigos? Soy Jeff Cavalier de Atrinex Español.com Cuando se trata de mantenerse magro, lo que pones en tu cuerpo es lo que más importa No necesariamente lo que haces en tus rutinas La nutrición es la que determina los niveles de grasa corporal Y yo me tomo muy seriamente la nutrición Dicho esto, quiero compartirte 17 alimentos que yo como todos los días Para asegurarme de mantenerme magro todo el año Aquí hay un punto muy importante Recuerden que estas son mis elecciones Entiendo que tal vez tus preferencias sean distintas Pero date cuenta que seguramente eliges cierta cantidad limitada en lo que tú comes Probablemente tengas 3 o 4 desayunos favoritos que vas rotando Comidas o cenas que son tus favoritas La idea es que te ayude con elecciones más saludables Al menos hablando para desarrollar más músculo y mantenerte magro Tal vez pueda expandir tus horizontes y lograr que ese objetivo sea más alcanzable Así que comenzamos la lista de la misma forma que comenzamos el día, con el desayuno Uno de los alimentos que yo como todos los días son claras de huevo No me malinterpretes, no tengo nada contra las yemas La razón por la cual elijo las claras es porque puedo vertirlas directo de un contenedor Sacar 6 de ahí y listo El hecho es que los huevos son una buena fuente de proteínas por la mañana Y no es algo muy complicado de integrar en mi plan alimenticio Ya sé que existe el tocino, las salchichas Pero no estoy en un plan alto en grasas, así que no incluyo eso Las claras de huevo me dan 24 gramos de proteína por 6 de ellas Es bueno para iniciar el día y por esa razón serán parte de lo que hago todos los días Quedándonos en el desayuno, el siguiente alimento es uno con el cual me comprometí hace mucho tiempo La avena Porque viendo muchas revistas de culturismo, un tema en común, tal vez como primo de las claras de huevo Era que la avena por las mañanas estaba incluida en todos lados Así que tomé el salto de los tricks o lucky charms hacia algo mejor O al menos así lo pensaba Porque la elección errónea de avena eran esos paquetes de Quaker con azúcar morena y maple Que tienen 24 gramos de azúcar Tal vez fue una mejora de los cereales azucarados Pero no realmente la mejor Hasta que me di cuenta del valor de la clásica avena de cocción lenta Es ahí donde las cosas comenzaron a cambiar Noté que tenía más energía Noté que los calambres musculares, algo con lo que tuve problemas por un tiempo Bajaron dramáticamente debido al magnesio Y siendo que esta forma de avena no tiene nada de azúcar No tenía el pico que normalmente sufría después del desayuno No paso un solo día sin beber lo siguiente Leche deslactosada Jessy, eso no es leche deslactosada Es lo mejor que puedo encontrar Puedo ver la grasa corriendo aquí Bueno, de hecho amigos, no estoy en contra de la grasa No pienso que la grasa sea poco saludable Sin embargo, es un hecho que contribuirá calóricamente Y debido a la cantidad que tomo de esto diariamente, se iría acumulando Tomo entre un litro y litro y medio de leche deslactosada todos los días Ya sea en la avena, o sola en un vaso, o por la noche, o en mis batidos Tomo mucha Y debido a que la opción deslactosada nos da menos grasa Le elijo solo por el impacto calórico que tendría Pero si no tomas tanta leche todos los días Puedes tomar la leche regular Obtenemos muchos beneficios de ella Aunque quisiera que eligieras la versión fortificada Porque agregan vitamina D adicional Algo de lo cual todos nos podemos beneficiar Especialmente aquí en el noroeste Donde tendemos a mantenernos en los interiores cuando es invierno Me puedo beneficiar de esa vitamina D extra Que no obtengo por no estar expuesto al sol De nuevo, mi razonamiento para elegir esto Realmente es por ese extra de proteína a través del día Y tomando hasta litro y medio Tendría 450 calorías extra Si eligiera la versión regular Y cuando tratas de mantenerte en cierto rango calórico Consumir esa cantidad sería perjudicial El siguiente es uno de esos intangibles Que muchas veces se pasan por alto Porque estamos hablando aquí de alimentos Y este es un ingrediente Hablamos de la canela No hablo de cualquier tipo de canela Porque hay una importante diferencia Entre la canela acacia Y la de ceilán De hecho, uno de mis suscriptores hace mucho tiempo Tratando de cuidarme Porque yo como mucha canela a través del día La pongo en la avena Junto con la leche deslactosada ¿Ven cómo podemos combinar todo esto Para ser más eficientes En nuestra elección de alimentos? Señaló la diferencia entre la canela acacia Y que tiene algunos efectos negativos Si consumes mucha Puedes sufrir intoxicamiento por cumarina Lo cual provoca daño en el hígado No es algo que yo quiera Así que elegí la canela ceilán Tal vez tengas que ir a una tienda especial Para comprarla Pero definitivamente vale la pena el esfuerzo Si vas a estar consumiendo mucho de esto La razón por la cual la consumo No solo es porque disfruta su sabor Sino por sus capacidades Para estabilizar el azúcar en la sangre Puede ayudar a mejorar la sensibilidad A la insulina Que cuando tu objetivo es mantenerte magro O si quieres perder grasa Es un fácil complemento que no debes pasar por alto Yo lo consumo todos los días El siguiente alimento que consumo todos los días Es el yogurt griego Sabemos de sus beneficios Probablemente ya has oído Que mejora tu sistema inmune O que ayuda con los probióticos Para la salud intestinal Pero una vez más Lo elijo como otra sólida fuente de proteína Observamos de 15 y hasta 25 gramos de proteína Por envase Pero les advierto Tal vez les digan que es grandioso Porque contiene los 9 aminoácidos esenciales Pero date cuenta que no todos estos Están a un nivel adecuado Si quieres que esta sea una proteína completa Debes incrementar los niveles Que hacen falta en el yogurt griego Al agregar un poco de chía O semillas de calabaza Algo que muy seguido hago Amigos A mi me gusta lo dulce Y ya se los he compartido antes en muchos videos ¿Cómo evito complacer esto muy seguido? Al no privarme por completo De las cosas que saben dulces para mi Con algunas modificaciones No como helado todos los días Elijo una opción menos calórica Y con menos grasa Las calorías importan Si es algo que haces todos los días Esto si lo hago Todas las noches después de cenar Como un vaso así de grande Lleno de yogurt congelado Y si con algo de crema batida encima Si puedes encontrar algo que realmente disfrutas Y te ayuda a mantenerte encaminado Porque no te sientes privado de eso Entonces necesita estar en tu plan alimenticio diario Esto es algo que funciona para mi Encuentra lo que funcione para ti Pero también que te ayude a lograr los objetivos que quieres Lo que me lleva a la porción que no es dulce en mi plan alimenticio Hablamos de la proteína magra como el pollo Pescado O carne Cuando buscas ganancias musculares Esto es una parte muy importante de lo que pones en tu cuerpo Hace mucho Abandoné la idea de ese aburrido enfoque para desarrollar músculo Hablando de mis proteínas No me encontrarás comiendo pollo hervido con brócoli al vapor No va a suceder Especialmente porque no es necesario Hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar el sabor Y que no te comprometas a una vida de comer algo seco y hervido Si tu objetivo como el mío es desarrollar músculo Tu dieta debe de tener algo de proteína Es algo inevitable Cuáles escojas depende de ti Esto es lo que yo elijo diariamente Esto tal vez te tome por sorpresa Seguramente porque no esperabas que esto estuviera en mi plan Al menos una vez diariamente Pues adivina qué Sí lo está y por una razón muy importante Porque me encanta Crecí como un pequeño italiano en una casa Donde mi abuelo preparaba la fiesta de los 7 peces para Nochebuena ¿Por qué pensabas que no iba a comer pasta por el resto de mi vida? Incluso estando magro puedes comer pasta Eso es lo que quiero que entiendan Deben tenerle un respeto a estos carbohidratos complejos Pero aún pueden comerlos O al menos yo pienso que pueden hacerlo Porque creo que es un importante combustible para su desempeño Personalmente esto vale muchísimo la pena Mientras me mantenga activo puedo comer estas cosas Pero debo tenerle un saludable respeto El cómo lo hago depende de cómo divida las porciones de esto en mi plato Ya he hablado de la división de mi plato en un video Donde te muestro que un tercio de mi plato es ocupado por la proteína de la que ya hablamos Pero un tercio del resto del plato viene en la forma de carbohidratos almidonados complejos De nuevo, asignando cierto espacio en el plato Porque sé que estos alimentos muy fácilmente pueden comerse en exceso Y nunca me vas a convencer que deba reemplazarlos por completo Entiendo que existen métodos alternativos para darle combustible a tu cuerpo Yo no soy defensor de eso Para mí la fuente siempre será con carbohidratos Si la pasta es el yin de mi dieta El yank viene en la forma de carbohidratos fibrosos Cosas como el bok choy Colas de bruselas Coliflor Los podemos juntar en una categoría llamada vegetales crucíferos Siempre me aseguro de tener alguna forma de esto en mi plato Todas las noches Porque sé de los beneficios que me dan Rhonda Patrick, alguien a quien le tengo mucho respeto Explica a detalle cómo los vegetales crucíferos Tienen algo llamado sulforafano Que nos permiten varias cosas muy interesantes No solo dan increíbles propiedades antiinflamatorias Que para alguien que entrena fuertemente es muy valioso Sino que también tiene la habilidad de inhibir la miostatina La miostatina es algo que regula el crecimiento muscular Si lo inhibes, te da la oportunidad de experimentar nuevo crecimiento muscular Sin mencionar que el sulforafano en sí es un poderoso antioxidante Del cual nos podemos beneficiar más La clave es que no olvides hacerlo A todos nos ha dicho mamá que comer nuestros vegetales verdes es importante Ahora tienes más razones para hacerlo Que no les confunda la descarada publicidad detrás de mí De la proteína con mejor sabor del mercado Con la mejor cantidad de 30 gramos por servicio de la industria El hecho es que esta es una de las formas más fáciles De obtener más proteína en tu dieta diariamente A través de un batido de proteína Y sí, es un remanente de ese enfoque para desarrollar músculo Que pienso debe mantenerse hasta la actualidad Porque el tomar una proteína de alta calidad en un batido Es una de las formas más fáciles, convenientes y digeribles De obtener más proteína adicional Para alcanzar tus objetivos diarios de ingesta Para mí es algo característico de lo que hago Todos los días después del trabajo Lo primero que hago al llegar a casa Es hacer un batido de proteína Aquellos que me siguen en Instagram Saben que no entreno hasta muy altas horas en la noche No se no hasta después de haber entrenado Eso puede ser a las 11 o incluso 11.30 de la noche Así que me hago mi batido Y por supuesto que voy a elegir la Pro 30G Porque es nuestra marca Y no es que no me gusten las demás marcas Es porque sé que puedo confiar en esta Porque puse mi nombre atrás Vienen en la forma de suero y vegana Debes encontrar la que sea correcta para ti Tal vez no sea esta Pero deberías encontrar un lugar en tu dieta diaria Para un batido de proteína de alta calidad Porque te va a ayudar inmensamente Y ahora de la mano de la recomendación del batido de proteína ¿Cómo harán danos azules todos los días? Literalmente Lo que hago es agregar esto a mi batido de proteína Porque conozco sus muchos beneficios No solo son un poderoso antioxidante También ayudan en el gimnasio Ayudan a acelerar la recuperación muscular Si vas a entrenar de forma natural Lo más importante que puedes hacer Es buscar la forma de mejorar La habilidad de recuperación de tu cuerpo Para esos fuertes entrenamientos Los aranos azules ayudan en esto Han mostrado que disminuyen la cantidad de estrés oxidativo Y daño en las células progenitoras musculares humanas Básicamente lo que eso significa Es que si intentas desarrollar músculo nuevo Puedes tener menos daño en esas células nuevas musculares También son muy portables Y contienen 25% de la recomendación diaria de vitamina C Pero hay aquí lo que me molesta un poco Cuando la gente dice que no consume arándanos azules O frutas en general Porque los engorda Amigos, solo hay .8 calorías por cada arándano azul Lo que significa que podrías comer 100 de esto Y solo te costaría 80 calorías Créeme Comer arándanos azules nunca te va a engordar Así que por qué no darte el gusto Porque los beneficios eclipsan las razones Del por qué no los consumes al momento Si te voy a compartir los alimentos que como diariamente No podría terminar el video sin hablar de mis núculas ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Corte, corte! Como en cualquier video donde les comparto los alimentos que consumo diariamente Les tengo que hablar de mis nueces Porque tienen beneficios únicos especialmente comparados con otros Número 1 Tienen la concentración más alta de ácidos grasos omega 3 Y sabemos que estos ácidos pueden ayudar a controlar la inflamación Y acelerar la reparación muscular Al igual que los ácidos grasos omega 3 en el pescado Aquí pueden aplicar los mismos beneficios para ti Hablando de mejorar tus perfiles lípidos en la sangre y niveles de colesterol Mencioné que debemos consolidar estos alimentos para asegurarnos de obtener todo diariamente Por eso pongo nueces en mi avena todos los días O las emparejo con ese pescado rico en omega 3 del que hablé antes Porque sé la importancia de las grasas en mi dieta Pasé una gran parte de mi vida evitando las grasas porque leí información que dice que no las consumamos Pero pague el precio Ya nunca más lo haré Debo asegurarme de incluirlas en mi dieta Esta es una grandiosa forma de hacerlo y es la más fácil también Si la pasta es mi carbohidrato favorito Tal vez esto está empatado Porque amo las patatas Tal vez el color naranja de mis manos me delate Las como mucho, todos los días Pero es porque sé de sus beneficios Para mí son la mejor forma de carbohidratos Tienen un índice glucémico bajo Me hacen sentir bien Me dan buena energía para apoyar mi corazón al entrenar Pero más que nada las disfruto Literalmente amo las batatas Para mí es casi como un postre Y cuando tengo ese antojo dulce que nunca se va a ir Confío en esto para darme esa satisfacción a través del día No solo tienen de 4 a 6 gramos de fibra por batata También contienen algo llamado carotenoides Básicamente todos los alimentos naranja tienen carotenoides Son carroñeros de los radicales libres Descomponen las células que básicamente avanzan O aceleran el envejecimiento Eso es lo que hace que luzca tan joven después de tantos años Amigos, existen muchas razones por las cuales amo las batatas Y si alguna vez las prueban estoy seguro que se van a enamorar De igual forma que yo El siguiente es otro vegetal verde Que me aseguro de consumir todos los días Pero no es uno de los vegetales crucíferos Es el espárrago Tal vez conozcan a alguien que come espárragos Porque los pueden oler a kilómetro O si pasan por el baño después que ellos salen Pueden olerlos a habitaciones de distancia Pero tienen muchos más beneficios aparte de ahuyentar a la gente Tienen la habilidad de provocar un efecto estirador en la piel Es un alimento en el cual los culturistas confían Como un diurético natural para ayudarles a eliminar el exceso de agua Y todo comienza con bajos niveles de grasa Porque si tienes un 20 o 30% de grasa corporal Ni todos los espárragos del mundo harán una diferencia visible Pero seguramente aún los disfrutarás Porque es un vegetal que sabe muy bien Y uno que me aseguro de consumir todos los días El siguiente tal vez ofenda a algunos Que no sean tan asiduos a la soya De hecho pensaba que yo era uno de ellos Porque si creen todo lo que han leído hasta este punto Tal vez los hayan evitado como a la plaga Pero yo ya no Y los como todas las noches en la forma de edamame Provee 17 gramos de proteína por taza Es el único vegetal que nos da los 9 aminoácidos esenciales Muchos evitan la soya en cualquiera de sus formas Porque les preocupa el efecto que tiene al bajar la testosterona E incrementar el estrógeno Pero recientes estudios descubrieron que mucha gente debate Si esto es verdad o no Es algo que he comido todos los días Y he experimentado cero efectos estrogénicos Así que al menos en mi caso Voy a continuar comiéndolos Lo que tú hagas depende de ti Antes mencioné otros alimentos naranja Mi otro alimento naranja es algo que consumo todos los días La calabaza enlatada La pongo en la avena Como pudieron ver en el video de mi receta de avena con calabaza Pero podría comerla así Porque sé lo poderosa que es como un superalimento Tiene altos niveles de vitamina A Pero como mencioné con las batatas Debes de tener un poco de cuidado con cuanto consumes Porque podría dejar tu piel un poquito naranja Pero como carroñero de radicales libres y anti-edad Siempre encontraré formas de ponerlo en mis alimentos todos los días Otro buen punto aquí es que esta es una de las opciones con menos calorías Hablando de alimentos naranja Las batatas serán más densas calóricamente Esto ni siquiera se acerca Y si buscas un alimento naranja más ligero En calorías Para comer todos los días Debes elegir este Si existe un alimento del cual me haya convertido recientemente en un creyente Es el jengibre Lo incorporo todos los días En su forma encurtida Estamos hablando de casi cero calorías Dándome los beneficios que sabemos que tiene En solo una pizca Una de las mejores cosas que el jengibre tiene Es su efecto para estabilizar el azúcar en la sangre Porque puede incrementar la sensibilidad a la insulina Otra cosa que hace es mejorar nuestra habilidad de soportar rutinas más fuertes Hay un estudio reciente que muestra que puede aminorar el dolor muscular tardío Hasta en un 25% Y a diferencia de otros alimentos que ya cubrimos La cantidad que debes consumir es tan pequeña Que siento que todos pueden hacerlo Tal vez no te guste el sabor del jengibre Pero lo puedes hacer en muchas formas Sucede que esta es la forma que yo elegí Se los recomiendo mucho Yo me aseguro de ponerlo en mi dieta todos los días Jesse se suponía que no deberían tener esto Ok, miren Sería descuidado si no admitiera a este Porque esto también es parte de lo que como todos los días Lo pongo en la avena En el yogurt griego Y en el yogurt congelado por las noches No, no me asustan las calorías El punto es que es otra de esas cosas Que me mantiene en cuerdo Y disfrutando los alimentos que consumo Amigos, hablando de eso Si quieren ver cómo integro todos estos alimentos en mi día Pueden ver el video de lo que como en un día completo Se los recomiendo mucho Mucha gente me ha preguntado por mi alimentación Y cómo lo hago Aquí lo revelo todo Si están buscando el programa completo Que incluya un plan alimenticio Lo pueden encontrar en AtleanxEspanyol.com Suscríbanse y activen las notificaciones Para no perderse un nuevo video Cuando lo publiquemos Ok amigos Nos vemos pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!